Estamos en nuestra primera fusión de serie, ahora estoy muy contento, la respuesta de la gente, pero sobre todo porque cada día me sorprende más mi socio con la organización, con el empuje, con el carácter, de verdad, gracias, pero si al contrario, hemos hecho un gran equipo, Juan y yo, hay más de 3 mil personas en el coliseo y tenemos una segunda fusión, felicidades, gracias y ustedes, si están por aquí en Mérida, vénganse a la segunda fusión, va a ser un éxito.